¡Buenos días! Estamos con Héctor Jaramillo, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un checo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. Héctor, ¿cómo se siente? Súper bien, súper bien. Vamos, Alejandro. Bienvenido, sí señor. Alejandro, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. ¡Chao! ¡Héctor! ¿Cómo vamos? ¡Súper! Gracias Dios. Gracias Alejandro por eso tan bonito. ¡Viva Héctor! ¡Nos despedimos! ¡Viva Héctor! ¡Viva Héctor! ¡Viva Héctor! ¡Suscríbete! es super que bacano ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! Dios quiera, Dios quiera, ojalá ¡Hector, nos despedimos! ¿Cómo vamos? ¡Muy bien, Alejo! ¡Eso es!